Esta es la estación de Transcaribe, la del Mercado Basurto. Justo enfrente está el Centro Comercial Colonial, llamado así por su antecesor el Teatro Colonial, donde hacían grandes espectáculos populares de reinas y bailes y presentaban películas. Aquí es la entrada del Barrio La Quinta, que está de cumpleaños, todos los primeros de noviembre. El Barrio La Quinta está de cumpleaños, vengo a hablar con su gente, de su historia. Entrando, te recibe un negocio de más de 45 años de música, reconocido ampliamente por los cartageneros, sobre todo salseros y picoteros, el Totumito. El Totumito era un negocio que ya estaba allá hace rato, entonces mi papá lo cogió, cuando mi papá lo cogió, fue que lo hizo el boom arriba con sus picocitos y sus cosas, Gaspar conmigo ahí, administrando, le dimos a conocer hasta ahora. O sea, es la historia de aquí de La Quinta también, después de Huracán Club, esta otra historia que dejó Luis Madrid en látigo, Totumito, 45 años de tradición musical. El Barrio La Quinta nace como un caserío, conjuntamente con otros barrios aledaños, instalados alrededor de las vías del tren Cartagena-Calamar, inaugurado en 1894, que pasaba por lo que es hoy la avenida Pedro de Heredia. Señora María la Nieve, ¿cuántos años tiene usted? Disculpe que le pregunte. Diremos como dice, decía la difunta Celia Cruz, eso no se pregunta, pero yo le voy a decir. Tengo 87. Cuéntenos tu anécdota, la que todo el mundo quiere escuchar, del tren que pasaba por el Barrio La Quinta. Ah, por ahí por el colonial, estaban los polines, a las 5 de la tarde pasaba por ahí pitaba, pasaba el carrito de la gasolina, todo eso. ¿Y usted era una niña? Una niña como de 8 o 9 años, pero yo me acuerdo. ¿Qué es lo más representativo del Barrio La Quinta? Bueno, hablando de tiempos ancestrales, ya hoy en día la pregunta que usted me hace ya no la va a ver hoy, porque ya no los hay, los monumentos que había, como el teatro colonial, había unas casonas que le decían Las Quintas, que por ahí es donde parece ser, que en la secar, el barrio le dicen La Quinta, porque las primeras casas que se hicieron allí en este barrio fueron unas quintas, creo que la gente debe saber que son unas casas enormes. Hermosas casas viejas que conservan su arquitectura inicial, techos de teja, baldosas pequeñas, ventanales de madera, grandes patios con árboles frutales y vista al Cerro de la Popa. Una de las casas que quiero conocer es la señora, la famosa pulula. Se llama, con nombre de pila, es María Encarnación. Vive en la calle Primera de las Flores de la Quinta. Ahí se hacían los bailes novembrinos. Eran muy populares esos bailes, eran muy disientes para nosotros, algo representativo. Es una señora que todavía es la hora, de que haya muerto tanto tiempo, todavía se recuerda, porque era único los bailes que hacíamos ahí. ¿Dónde está, Diego? Medio. Mira, madre. Adelante. Y pues, hijo de la señora Pulula, ¿cómo está? Bien. ¿Qué nos puede decir de la señora Pulula? De mi mamá, te puedo decir que Huevo es una persona muy querida en el barrio La Quinta. Pulula, la organizadora de los mejores bailes de La Quinta, hasta que llegó el Huracán Club. El Centro Social Huracán Club fue un centro que nosotros inventamos de repente, pues estábamos reunidos, entonces nosotros dijimos, vamos a fundar un centro para hacer un baile. Entonces nadie sabía cuál era el nombre que le íbamos a poner, pero existía un pico que se llamaba el Gran Huracán, era gran amigo de nosotros. Ese baile lo hicimos primero porque le pusimos, bueno, vamos a ponerle Huracán Club, y le pusimos Huracán Club. ¿Dónde quedaba? Este baile lo hicimos con el primer pico que fue un huracán. El primer baile lo hicimos hoy en día en esta vivienda que era de madera, y el presidente era Luis Madrid en paz descanse. Éramos un centro que, mejor dicho, cuando ese era el huracán tenía una cajita que no encontramos donde traerlo, lo tuvimos que traer amarrado en la puerta de un bus, amarrado en la puerta de un bus porque era una cama pequeña, y cuando llegamos ya la mujer y todo el mundo estaba dentro, sin todavía llegar al pico. Ese fue un centro que creó una fama. Luego lo hicimos, el segundo baile ya cambiamos, lo hicimos más adelante, allá en la Casa Verde. Cuando eso existía, la difunta Pulula que hacía baile, pero vamos a ver que el huracán Club tenía más fama que la difunta Pulula, porque eso no lo pelaba a nadie, eso no lo pelaba a nadie. El barro La Quinta goza de una excelente ubicación, quizá por eso fue una estrategia económica, trasladar el mercado de Gersemaní a Basurto en 1978, y con él todos sus problemas como la congestión de las vías y la inseguridad. Marta, presidente de la Acción Comunal, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Háblenos del problema de la seguridad del barrio. Bueno, en este momento nosotros contamos con una vigilancia comunitaria, con apoyo de la Policía Nacional, tenemos un CAI, CAI Quinta, que estamos trabajando con ellos todos los días, ya hemos recuperado la inseguridad que había, ya no existe, ya tenemos seguridad, ya son pocos los atracos, por lo menos de pronto una riña callejera, pero no son personas del barrio. Fíjate, yo prefiero la Quinta Central, esa de tierra, la antigua, porque ahora con el pavimento se perdió la tranquilidad que había en este barrio, era una vaina elegante, era un paraíso estar en este barrio. Ahora mira cómo estamos, no podemos estar ni en la calle, ni en la puerta de la casa. Háblame de esa casa, de los Fajardo. Esa es la casa que allá que usted ve al fondo es de los Fajardo, uno de los apellidos más autóctonos aquí de la Quinta, que hay muchos, por eso hoy día conserva todavía su arquitectura. Bueno, ya como está viendo y mirando, la tienda por los cines que no se logra ver su esplendor, y ya los años, pero ya está auténtica como siempre ha sido, de más de 100 años debe tener esa casa, me imagino. Ahí nació la nenita, la primera señora que inventó los fritos, aquí por lo menos en la Quinta, no sé. La pionera de los fritos y el peto, vendían los fritos por medio de eso, hubieron muchas señoras que también se sostenían en base a eso, a la venta de fritos. Acá más al antico, de pronto no alcanzas a verlo, pero vendían un señor Andrés y la señora Cristina, cuando estaba el colonial, el teatro, que vendía, era una especie de restaurante, y eso vendía arroz, no se me olvida, porque era un deleite para todos los quinteros, arroz de frijolito con asadura, y vendía hasta 10 centavos, que me venía una pelea cucayo con la salsita de la asadura. Hombre, que tiempos aquellos, yo los envidio, los añoro. La Quinta es un barrio ampliamente conocido por su buen ambiente musical, desde tiempos memorables. Aquí existió la popular caseta Las Uguay, el pico El Gran Yoyi, hoy día el pico El Pioner, y sitios como el Matatán, el Totumito, y el popular Vallesplay, que atrae mucha gente de toda la ciudad los domingos. En esta casa que observamos vivió un gran amigo, ya fallecido, el señor Hilario Valle. Él fue uno de los primeros fundadores del primer cuartelillo aquí en el barrio La Quinta, con 52 años de fundado ese cuartelillo. Además de eso, es un sitio de recreación actualmente, de baile, ¿cierto? Sí, es un sitio, es un establecimiento público, sí, es un establecimiento público muy acogedor. En este momento llegan mucha gente. La Quinta es un barrio muy alegre. Se destaca por su alegría, su gente muy amable. La Quinta es el barrio que más reinas populares ha coronado en Cartagena, seis en total. Entre vecinos y amigos se destacan las familias Mato, Torres, Fajardo, León, Guzmán, Caravallo, Blanquicet, los Pren y los Carrillo, vendedores de chance y frito, negociadores en general como el ñato, la nenita, Eusebita, la familia Lambis, la cocha que vendía jalea, los vendedores de mondongo como Joche y Emigdio, los bollos de María Torres, los vendedores de pescado como Brígida y Eliseo, las paletas de la señora Victoria, los vendedores de carbón, Pello, Francisca Torres y el Mocho, las bolas de tamarindo de Lucila, la Yuya y tantos y tantos personajes más que recordamos con mucho cariño. Doña Marta, las necesidades de su barrio. Bueno, una de las necesidades es que se terminen las obras del Cerro de la Popa, que quedaron inconclusas. Llamamos, hacemos un llamado al alcalde DAU para que retome nuevamente esos proyectos. ¿Eso, lo de los derrumbes? Cuando hay deslizamientos, por lo menos ahora en los tiempos de lluvia, hemos tenido muchos, muchas derrumbes y damnificados. Necesitamos que usted se presente acá porque del año 2016, cuando se declaró la popa en calamidad pública, de ahí no se ha monitoreado más la zona. Ok, ahora, lo de la señalización. Bueno, en este momento tenemos calles sin señalizaciones, se han presentado accidentes, necesitamos que el DAC se manifieste con esas señalizaciones, necesitamos una cancha para los niños, así como ustedes pueden observar. Necesitamos una cancha, la quinta cumple 199 años, que nos den ese regalo para los niños, los jóvenes, que no tenemos una cancha. Feliz cumpleaños, Barrio La Quinta, Dios los siga bendiciendo.